Cinco películas competirán este año en los Oscars como mejor película de habla no inglesa. Una mujer fantástica del director chileno Sebastián Lelio será la única contendiente latinoamericana. El largometraje relata el sufrimiento de una cantante transgénero interpretada por la actriz Daniela Vega tras la muerte de su novio. ¿Somos parejas? La Voz de América se reunió en Hollywood con el productor del largometraje Juan de Dios Larraín, que explica la trascendencia de su película. Creo que hemos aportado a la conversación de diversidad, del respeto, del querer al prójimo, sin preguntar tanto de dónde viene, cómo es, qué le gusta. Si estamos de buena fe y somos honestos, vamos a encontrar el amor. La productora de Larraín, hermano del director Pablo Larraín, denominada Fábula, está detrás de grandes éxitos internacionales como Jackie y Neruda. Seleccionamos personas más que ideas. Vamos participando todos en forma colectiva hasta llegar a algo que a todos nos guste, pero siempre creyendo en el director y siempre siguiendo el instinto del director y creyendo en su sueño. Ante la perspectiva de ganar el Oscar, Narraín se muestra ilusionado, pero satisfecho de haber sido nominado. Tenemos una gran oportunidad de ganar el Oscar, ojalá así sea. Si no es así, nos vamos a ir muy felices también porque este viaje ha sido maravilloso, todo lo que la película nos ha regalado ha sido increíble y nuestras vidas han cambiado. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Orlando es un ser querido para mí.